Gente y jefe de gabinete, Julio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, un café calentito que viene bien para la mañana. ¿Sufrís el frío o no? Sí. ¿Sí? Sufro el frío, pero bueno, es el tiempo. Ah, sí, es verdad. También a veces sufre el calor, así que... Bueno, viste que hay gente que dice, no, yo prefiero el frío, pese a todo. No, yo prefiero el clima medio, de septiembre, octubre y noviembre. Son lindos. Sí, sí, no es... Prefiero la primavera. La primavera. No está mal. Al renacer. Siempre prefiero el tránsito del medio y no de los extremos. ¿Una definición política también? También, entre la vida, de la vida. De la vida. No sé si la ancha ha venido del medio, porque, bueno, a veces... Pero un tránsito intermedio entre los extremos. Así que prefiero la primavera al invierno y al verano. Perfecto. Bien. Bueno, hablemos de algunas cuestiones interesantes, lo decíamos, el radicalismo está de alguna manera de fiesta, porque va a haber dos momentos importantes el fin de semana que viene. Uno, bueno, los dos has trabajado mucho, pero uno en particular, que tiene que ver con el espacio de homenaje a Raúl Alfonsín. Sí. Bueno, uno es de política pública, que tiene que ver el domingo a las 11 de la mañana. Digo, uno es partidario y uno tiene que ver con el gobierno. Que es imponer el nombre de la calle Américo Reynoso, el primer intendente de la democracia, a lo que es la continuidad de hoy la avenida Quintana entre Pujol y el Parque Industrial, o Pujol y la Ruta 30. Esa es una iniciativa de la concejana Linda Fernández, y se le va a imponer el nombre de Américo. Américo, que tiene una representatividad fuerte y emotiva para todos los tandilenses, no solamente por haber sido el primer intendente de la democracia, también por las características de Américo, su pertenencia en Visitalia, creo que el nombre de la calle hace a la historia de Américo con la ciudad, el reconocimiento que fue teniendo con el correr del tiempo Américo, justo, por su sobriedad, por su austeridad, por ser un hombre cercano a las acciones más sensibles de la comunidad, del Club Unión y Progreso, la sociedad italiana. Así que esa es una convocatoria de carácter público, la de las 11 de la mañana y la de las 17, en el espacio de encuentro Raúl Alfonsín, ahí en Avellaneda y Alvear, Avellaneda y Ascuénaga. Este es un acto ya de tipo partidario, con lo cual mi mirada en este caso también es un poco como militante, pero será el presidente del partido, que ya es una conferencia de prensa quien lo plantea. Se va a hacer un reconocimiento, a mi entender, al último estadista, que fue Raúl Alfonsín. Y, como dijo Cafiero cuando lo despidió, debo decirle a los radicales, debo darle una mala noticia, Alfonsín ha dejado de pertenecer al radicalismo para pertenecer a todos los argentinos. Con lo cual, el encuentro del domingo yo creo que no debería ser un acto del radicalismo, sino un acto organizado por el radicalismo, convocando a la comunidad en general. Me parece que la figura de Alfonsín excede una pertenencia partidaria, es un presidente que fue tomando la dimensión que merece con el tiempo, y seguramente va a participar mucha gente que no es radical, o que no esté de acuerdo con el radicalismo, pero que crea que la figura de Raúl Alfonsín ha representado justamente el inicio de la etapa democrática y la reafirmación de la etapa democrática, porque yo creo que las decisiones tomadas por Raúl Alfonsín consolidaron la democracia, como él decía, cien años de paz y democracia. Así que, nosotros tenemos expectativa de dos encuentros de similares características, ligados al afecto, al reconocimiento de lo local américo, y ligados también al afecto y al reconocimiento de lo nacional a Raúl Alfonsín. Julio, vamos a recordar dos cosas acá. Ahora, por un lado, el costo de la obra, quien la asume, porque muchos decían con fondos municipales no se puede hacer algo que es partidario, creo que vale la pena mencionar esta cuestión. No, no, el costo de la obra es un costo del comité. Yo quiero decir que nosotros, por carta orgánica, hacemos un aporte mensual, quienes somos funcionarios públicos, esto lo plantea la Corte Orgánica, es un descuento administrativo dentro del recibo, digamos, de sueldo, y lo hacen los concejales, todos quienes tenemos un aporte desde el sueldo al comité, y con eso se financian las campañas políticas. El comité siempre ha sido bien administrado, y en este caso es un tema de tratamiento de comisión directiva, hay todos los procesos administrativos presentados, hay un arquitecto que cobró sus honorarios, y cada uno de los recursos, es más, en todo lo que sea la actividad del domingo, no habrá, podrá haber una persona de tránsito, suponiendo que hubiera, de acuerdo a nuestras expectativas, como puede haber en cualquier actividad que tiene que hacer, que hace al orden, digamos, y a la... Pero la obra fue costeada... No, la obra, no hay ninguna duda que fue costeada por el comité, digo, de hecho, se puede hacer un pedido en forma, y cualquier concejal podría hacerlo al municipio, y el comité tiene toda la documentación para exhibir, y no solamente eso, la actividad del domingo va a ser costeada íntegramente por el comité. El municipio, a todas, a muchas de las organizaciones que tienen actividades, sea público, público, privadas, muchas veces hace aportes o de bajadas de luz, el uso del espacio público, a veces su mecenario, depende de las características del sonido, en este caso, el comité no lo va a pedir, precisamente porque la gestión es del mismo color político, no le va a pedir absolutamente nada. Estarían mucho más expuestos, digamos. Mirá, creemos que además tenemos los recursos para hacerlo, y lo vamos a hacer con recursos propios, como hicimos la obra. ¿A dónde fue a parar la carreta de Santa Marina que estaba ahí? Lindante a lo que es la chimenea que está colocada ya de Juan Fui. También ahí hubo un poquito de ruido, porque hubo un espacio de homenaje a Santa Marina para Alfonsín, algunos pueden estar de acuerdo, otros no. Bueno, como todas las decisiones que se toman, siempre hay gente que puede no verlo, a quienes estén con un malestar en ese sentido, las disculpas. Bien. El criterio de llevarlo para allí, seguramente debe haber sido a la carreta, unificar lo que sería el Parque del Comercio Indú. En el Parque del Comercio Indú, además hubo una autorización de la Cámara Empresaria, porque esa era un poco la plaza del Comercio Indú, donde está hoy emplazado, donde va a estar emplazado el gusto de Raúl. Bien. ¿La hora del horario del tributo a Alfonsín? 17 horas, y del emplazamiento del nombre de Américo a las 11 de la mañana. El domingo 31 se cumplen 10 años del fallecimiento. Me gustó mucho un videito, dos videitos breves que vi, esa síntesis que plantea con muchísima creatividad, desconozco quién, que dice, 10 años sin Raúl, 10 años con Raúl. Julio Elichiribetti está con nosotros. ¿Qué le, cambiamos de tema, qué le dejó a Tandil y qué le dejó a Elichiribetti la visita de la reina? Bueno, Elichiribetti tocó una experiencia diferente a Tandil. Pero desde ese punto de vista, ¿cuánto es esa experiencia? Bueno, fundamentalmente lo que es el protocolo, lo que es una visita de Estado, en este sentido oficial, y la organización y la planificación. Realmente, ahí uno puede visualizar todos los detalles. Yo creo que a mí en particular, al Intendente, pero a Mariana Giacchetti, que trabajó con mucho énfasis y con mucha responsabilidad, y a Marcela Petro Antonio, que también fue promotora, creo que también les dio una mirada y una experiencia en ese sentido, en el sentido de la participación de sectores como la universidad, me parece que también ha sido positivo, eso ya en el plano de la ciudad. Yo creo que hay posibilidades de la universidad iniciar un camino por becas. Dinamarca tiene convenios con Argentina para estudiantes universitarios, y eso ya se charló con el rector y el intendente en la visita al embajador. Algunas posibilidades de empresarios en la industria de la alimentación. Me parece que hay ahí un campo a recorrer de las energías alternativas. Bueno, eso me parece que es lo que le deja a la ciudad un vínculo a través de la embajada que puede profundizarse, y en esto siempre es mediano plazo. Y después, me parece que desde el punto de vista del turismo y del conocimiento público, el que haya habido medios internacionales difundiendo la visita de la reina, pone a Tandil. Yo veo Tandil en el mundo, en la última década, se dio conocida por Del Potro, la torre de Tandil, todo un emblema, todo una insignia de lo que es la ciudad. Me parece que la visita a la reina pone a la ciudad también. En el mes de mayo va a haber un encuentro de mercociudades de turismo en Tandil, y también tiene que ver con esto, ¿no? Tandil ha tenido y tiene un desarrollo y una representatividad, no solamente en la Argentina, sino también en Latinoamérica, importante, y me parece que la visita a la reina también aporta eso, un mayor conocimiento de ciudad, en un lugar como Ave María, donde un lugar altamente impactante, el escenario donde estaba emplazada la conferencia de prensa, donde se desplegó el almuerzo, también me parece que es hacia el mundo una mirada de lo que es Tandil y su belleza natural, ¿no? Julio Riciribetti está con nosotros. ¿Podemos dejar alguna pregunta para el próximo bloque? Tandil, el nombre de Tandil en los medios nacionales. En estos días también, por otra cosa, un poco más polémica, como ha sido justamente esta exposición con obras del Museo de Bellas Artes. Bien. ¿Vamos a hablar en el próximo bloque? Exposición que este fin de semana creo que abrió allí en Tandil, en Vicente López, en Becar especialmente, particularmente, así que de esto hablamos con Julio también en el próximo bloque. Por ahora somos todos leales, dijo el Intendente, en este encuentro de la juventud radical. ¿A qué se refería? ¿A lo local? Ya hablaremos con Julio también de este tema y de algunas otras cuestiones. Julio Riciribetti está con nosotros. Sandro Sanitario, venta de sanitarios, caños de cloaca, agua, gas y todos los repuestos, atendido por sus propios dueños. No solo los caracteriza la calidad y los buenos precios, sino la atención personalizada y el asesoramiento. Esto los ha llevado a posicionarlos como un sitio de referencia en el rubro de los sanitarios. Sandro Sanitario, caños, accesorios para agua, gas, cloacas, griferías, sanitarios, Pellegrini 528, 444-2171, Pellegrini 528. En 4 minutos continuamos aquí en Tandil Despierta y en este caso estamos con Julio Riciribetti, el jefe de gabinete del municipio de Tandil. Bueno, varios temas para tratar en este segundo bloque del desayuno. Uno de ellos tiene que ver con esta polémica que se generó por el préstamo de obras a este museo del Gran Buenos Aires. Bueno, básicamente desde el Ejecutivo ¿cómo se analiza todo esto que ha surgido? Bueno, en primer lugar nosotros hemos charlado con Indiana en principio, ha habido una reunión con la defensora del pueblo sobre este tema. en principio con algún malestar. ¿Con quién? En principio con los concejales de la oposición. La gente que firmó puede ser denuncia o puede ser un planteo, es gente del ámbito artístico, es gente que viene del ámbito de la cultura, referentes de la cultura, con lo cual habrá ahí derechos, miradas, expectativas. Ahora, me parece que cuando uno ejerce determinadas funciones nosotros tenemos que no solamente tener cierta contemplación sobre aciertos y errores propios y de los otros. La Comisión de Cultura avaló por unanimidad en el mes de diciembre el traslado de estas obras como lo hizo con otros dos traslados durante el año 2018. Con el seguro correspondiente. Con el seguro correspondiente, que en este caso también lo tenía. Correspondiente al valor total de las obras. Bueno, en ese sentido hay todo un debate, las obras no tienen valor de mercado, digamos, hay una expectativa de la obra que seguramente el seguro no cubre la totalidad del valor de las obras si estamos de acuerdo. Lo que digo es, bien, bien, lo que digo es, primero, desde el 83 a la fecha esta es la dinámica con la cual se ha trabajado. Inclusive, algunos de los firmantes han sido funcionarios en ese periodo. Los firmantes, estoy hablando de los concejales. No, no, de los firmantes del arte. Ajá, bien. Primer tema, ¿estuvo bien? No, ¿hay un protocolo en provincia para referirse a este tema? No lo hay. Se ha hecho así, uno no quiere decir que todo lo que haga esté sin algún error o sin alguna situación que pueda ser modificada. Lo que quiere decir, ha sido una práctica habitual e inclusive no voy a referirme a todas las comisiones porque en todos los periodos de gobierno y en este periodo de gobierno del internet también ha habido transporte de obras de patrimonio municipal a ámbitos privados, a ámbitos públicos, pero esta misma comisión el año pasado con estos mismos requisitos y este mismo encuadre avaló por unanimidad y lo hizo en diciembre frente a la demanda de los sectores ligados al arte o de referentes del arte con una rapidez de 72 horas pide el retorno de las obras. Bueno, o antes no habíamos hecho la evaluación que correspondía como comisión de cultura para poner una cuota parte de la responsabilidad en las decisiones se informa. El Consejo de Libra aprobó por unanimidad esto, es decir, que hay 20 responsables radicales... Hay una comisión primero, bueno, responsables todo, pero no son los concejales radicales quienes objetan esta situación, sino que en este caso son los tres concejales de la comisión. Pero vos dijiste, acá puede que haya cuestiones que no estén bien. Bueno, a ver, todos los que avalaron eso, si hay cosas que no están bien, de alguna manera respaldaron... Sí, en principio la comisión, yo me refiero específicamente a la comisión porque ese tiene un tratamiento en comisión. Lo que digo es, a ver, si nosotros lo avalamos en diciembre y avalamos el año anterior esta modalidad y teóricamente ahora nos encontramos con que esa modalidad que además había sido aceptado durante más de una década parecería ser que tiene una serie de errores o de deficiencias potenciales pese a que por lo que tengo información la seguridad está garantizada en ese ámbito, el transporte ha estado garantizado, bueno, me tengo que hacer cargo que lo aprobé y en todo caso darle la posibilidad al municipio de cierta... de cierto tiempo para el retorno de esas obras. Digo, ¿qué cambiaría que las obras estén un tiempo en este lugar este... y después retornen a la ciudad de la misma manera que fueron si yo las aprobé como concejal y además plantearlo en términos casi de interpelación porque hay una trayectoria en la coordinadora del museo en el equipo del museo que nosotros queremos rescatar a la misma gente que hoy estamos objetando fue a la misma gente que le dimos la restauración del cuadro que hoy está en el consejo del liberante este municipio tiene un laboratorio para restaurar obras de arte desde hace aproximadamente cinco años que no tenía y hay gente con mucha trayectoria entonces se ponen nombres sobre la mesa se pone una cuestión de descalificación sin la profundidad o el conocimiento de los temas por eso yo no quiero hacer una objeción sobre quienes han hecho esta observación yo no quisiera hablar de denuncia también diría que hay cuarenta artistas que avalan la trayectoria indiana no chini entre ellas la vicepresidenta de la comisión de bellas artes de capital el hecho de que siempre se haga así no quiere decir que está bien no pero por supuesto y además te quiero decir no solamente no quiere decir que esté bien tampoco quiere decir que esté mal porque en todo caso si no hay un seguro que avale hay un seguro hay un seguro lo que se explota del seguro es si es el mon no pero julio de acuerdo vos decís que no hay un monto de venta de eso bueno si lo sacas a una subasta ahí va a aparecer el monto de venta obvio pero el seguro es de 50 veces menos de lo que se estima valen esas obras bueno no 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 estoy en condiciones de darte ese debate sería irresponsable de mi parte plantearte cuál es el monto de las obras y no creo que excepto la coordinadora del museo su equipo y seguramente alguno de los de las personas que han hecho esta observación puedan plantear si es 50 48 30 yo digo no tiene un valor de mercado hay una expectativa no es un vehículo no se lo puede evaluar bueno no por gente especializada bueno por supuesto pero también en todo caso se dan las cuestiones a rever habrá que pensar en un protocolo digo siempre se puede mejorar yo no estoy diciendo mira todo lo que se hizo se hizo este de manera correcta en todo caso se naturalizó una actividad o el desarrollo de una actividad desde el 83 a la fecha ahora aparece una observación que seguramente planteará una nueva modalidad donde el municipio donde el consejo del liberante donde la comisión donde seguramente estos referentes del arte con la coordinación podrán plantear un protocolo que hoy provincia no tiene solamente un protocolo nacional y tendremos que plantear modificaciones yo no soy de los que creen que si se vino haciendo mal vamos a decir que además digo se vino haciendo mal no ha habido situaciones anteriores de esta misma modalidad que no se observen que ha habido perdida de vida al contrario se han restaurado obras en Tandil que de otra manera no se deberían haber hecho pero yo lo que digo es todo se puede resolver en la medida en que nosotros nos propongamos que haya un marco de diálogo y no de descalificación del otro y no cierta yo creo inclusive yo creo que la actual defensora del pueblo es una persona que tiene su personalidad pero no debería ser presionada políticamente y yo no estoy tan seguro que eso no esté pasando ¿van a cantar el pedido de la defensora del pueblo para restituir las obras? Primero nosotros estamos en un proceso de diálogo primero es una sugerencia el acatamiento es un término militar pero creo que se entiende de qué se trata si acatás o no acatás pero no es acatar hay una sugerencia aceptar o no ¿van a aceptar o no van a aceptarlo? porque si no dijo que iba a ir a la justicia bueno a ver no va a ser el municipio quien impida que la defensora vaya a la justicia si debe hacerlo y que cumpla el rol que tiene nosotros intentaremos llegar a un consenso con concejales con la defensora del pueblo primero para que la obra transite su tiempo que son 60 días en el en el Luz y Matos en este lugar donde se esté poniendo si así no fuera veremos en qué tiempo podemos consensuar el retorno de esas obras a mi entender no deberían ser inmediatas porque se ha pagado un seguro porque no es la primera vez que se llevan obras a ámbitos privados entonces yo creo que hay una intencionalidad de generar turbulencias de parte de algunos sectores ya en términos casi de preanuncio de campaña y la verdad yo creo que el hecho lo amerita hay un enorme respeto por todos los referentes de la cultura pero también sugiero pido que se respete la trayectoria de quienes están a cargo del MUMBAT quienes hicieron del MUMBAT una sala que hoy es referencia en toda la provincia de Buenos Aires y que se respete a ese equipo de trabajo en el marco del diálogo se resolverá si alguien cree que tiene que ir a la justicia lo hará también se ha hablado de una presentación de mal desempeño de funcionario público la verdad es que pensar que una trayectoria como la de la coordinadora pueda ser expuesta por una situación de estas características al mal a judicializar esta situación bueno a mi no me parece que lo amerite en todo caso debería hacerlo con los responsables políticos digo podría hacerlo con el jefe de gabinete hacia abajo con todos excepto si quiere incluir a la coordinadora pero debería empezar por el resto de los funcionarios que tenemos alguna responsabilidad todos algunos más cercana y otros no tanto pero la judicialización de una situación que puede tener algún grado de revisión pero no es un hecho premeditado un hecho doloso hasta el momento un hecho lesivo al patrimonio público para decir no vamos a ir por el incumplimiento de deberes de funcionario público una persona de la trayectoria indiana de China la verdad me parece un exceso sobre todo porque uno debe ser respetuoso de las áreas con las que tiene algún conocimiento mínimo y de las áreas en las que no tiene conocimiento en todo caso escuchar me parece que yo lo que estoy planteando más diálogo más consenso más escucha bien debería ser digamos la oposición 50 veces menos como para hacerlo proporcional con el seguro su avance no la oposición cumple un rol y yo soy absolutamente respetuoso de la independencia de los poderes y a mí yo me gusta que haya oposición y no obstrucción lo vuelvo a repetir opositor es aquel que dice que no y presenta una alternativa obstructor es aquel que dice que no vos hablabas de que la defensora del pueblo pareciera estar siendo usada política no, no, no no dije usada repetime no, no me parece que que puede haber algún tipo de presión política dije pero la defensora del pueblo elegida por el consejo deliberante liderada por cambiemos liderado el consejo deliberante por cambiemos por mayoría quiero decir vos crees que digamos designó a una defensora que puede ser usada políticamente vos me repetís el término usada que no es lo mismo presionada políticamente no cambiemos los términos presionada te gusta el que esté cediendo a la presión no, tampoco que esté cediendo no debería ponés la palabra que quieras bueno bueno no, le pongo la palabra que le pongo y vos me cambiás las terminologías que no son las mismas yo lo que digo es bueno sí usada no es lo mismo a ver primero no fue puesta por cambiemos fue propuesta y hubo todo un trámite de desarrollo de elección del defensor del pueblo Tandil es una ciudad atípica tiene dos defensores del pueblo y una ordenanza de acceso a la información pública único en el país si hay un gobierno auditado en la república argentina es el gobierno del intendente Lunghi no hay una ciudad en el país que tenga dos defensores bienvenido bienvenido lo que digo es no se le puede decir a este gobierno que no tenga auditoría tiene una lupa inmensa puesta ahora lo que digo también es cada uno tiene su rol y hay tiempos los tiempos de la política de la política pública deben ser respetados en el marco de las acciones públicas y a mi me parece que a veces nosotros transitamos digo nosotros todos un poco la política pública y la política partidaria y en ese marco en una etapa de inicio en términos electorales donde el humor social de la política empieza a jugar ciertas burbujas electorales yo creo que hay como mensajes o puede haber mensajes a la defensora que debería trabajar con la independencia que yo creo que tiene sin ser permeable a determinadas presiones el tiempo lo dirá si hay una presentación judicial y decide hacerla nosotros haremos la fundamentación que creamos pertinente a través del área de la secretaría legal respecto a por qué creemos que las obras no deberían retornar inmediatamente eso es lo que cree el ejecutivo porque lo otro sería reconocer que ha habido un error preexistente al hecho y la verdad que no porque acá hubo un aval de la comisión de cultura que se tiene que hacer cargo también de que avaló en todo caso y somos corresponsables ahora yo avalo por un lado y después te denuncio ah mira que bien o sea vamos a compartir responsabilidades que es lo que estoy planteando y vamos a dejar que los organismos de control funcionen independientemente con la mirada con las características de este hecho que por otro lado digo tiene un marco de complejidad y de sensibilidad ahora cuando uno gobierna tiene una agenda de complejidades extremas esto lo tiene no lo estoy subestimando pero te aclaro que cuando yo vuelvo a mi rol al municipio y el intendente en el municipio y cada uno cuando vos gobernás tenés todos los días temas de agenda este inmediatos concretos sensibles como este o más a los cuales tenés que dar respuesta y la gente digo esto a los gobiernos le pide cuando trabajas mediano plazo cuando no trabajas mediano plazo te pide mediano plazo y cuando trabajas mediano plazo te pide corto plazo por ejemplo pasa con el acuerdo del bicentenario ¿no es cierto? el 4 de abril se va a hacer en el centro cultural universitario el primer año no me estoy disgregando estoy haciendo una respuesta amplia viene criticándose ahí va a haber acciones concretas del acuerdo del bicentenario que se ha venido trabajando con la universidad como nunca en 30 años el rector y el intendente recibieron al embajador de Dinamarca una imagen de como se viene trabajando ha habido acciones concretas y dicen no el acuerdo del bicentenario es sumo sobre todo dicen es sumo quienes nunca asistieron al acuerdo del bicentenario es decir cuando vos planteas mediano plazo y el 4 de abril va a estar el secretario de cultura Beluto firmando la primera entrega del Cervantes 12 millones 600 mil pesos dicen es sumo cuando trabajaste los circuitos electorales es sumo cuando trabajas la cuestión de la forestación del 2023 es sumo es decir cuando trabajas mediano plazo se te pide corto y cuando trabajas corto plazo se te pide mediano y nosotros tenemos que transitar vuelvo al inicio ese equilibrio como ejecutivo en tiempos de turbulencia y yo lo que le pido a la oposición es que ese equilibrio en tiempos de turbulencia lo tengamos en cuenta porque nosotros tenemos responsabilidades todos frente a los tandilenses entonces este tema es un tema importante es un tema que tenemos que resolver en medio del diálogo ahora quiero decir que nosotros tenemos hoy 30 temas en agenda que son sensibles importantes imprescindibles muchos de ellos a resolver en el corto y mediano plazo Julio Riccierevetti jefe de gabinete está compartiendo el desayuno con nosotros el intendente dijo este fin de semana si no interpreté mal por ahora somos todos leales lo dijo en el marco de una asamblea un encuentro de jóvenes radicales aquí de la sección aquí en Tandil somos todos leales ¿qué quiso decir? no me gusta como está titulando el diario Leco ¿en general o en particular? en general ¿qué pasó? no lo dijo el intendente no me parece que este no estuve no es un textual no estuve en el acto no estuve no estuve en el acto yo expuse a la no me gusta como está titulando el diario no para mí no refiere el contenido de las notas con los títulos así que no voy a abrir opinión no me gusta pero déjame preguntar esto es una valoración lo que vos estás haciendo y está bien por supuesto pero digo yo lo que te pregunto porque yo tampoco estuve si sabés si fue un textual o no no hablé con el intendente el fin de semana después de eso no sé te lo voy a preguntar ahora intentaré o es raro que el eco titule entre comillas si hay o no es textual no es tan raro no es tan raro no no ¿qué quiere decir eso? textual en el marco de una exposición de 15 minutos bueno un título no se puede hacer con una exposición de 15 minutos bueno bueno si por supuesto se puede hacer digo tomar 3 palabras o 5 palabras o una frase en el marco de una exposición de 15 minutos me gustaría saber en qué contexto dijo eso si lo dijo se lo voy a preguntar ahora a la mañana y vuelvo a repetir pero es una frase de Lung y más allá yo no estuve pero es una frase que tranquilamente Lung podría haber dicho no hay nada para sospechar de la veracidad del eco no yo no tengo no voy a poner en juicio la veracidad del eco estoy justamente en el multimedia hablando con total libertad de este tema y diciendo como siempre como siempre como siempre en cualquiera de los ámbitos radio este el diario la televisión lo que digo es a mi entender desde hace un tiempo esta parte el contenido de las notaciones si el título no se refleja para mí hay títulos sugestivos que tienden a determinada orientación para mí ¿no estará muy sensible? para mí ¿qué orientación? para mí para mí puede ser que esté sensible yo soy una persona sensible sí puede ser que esté sensible soy una persona sensible bueno puede ser no digo tomar de estas frases y cuando vos lees la nota la nota se condice poco con lo que dice el título hoy se lee mucho título sobre todo los jóvenes la gente lee todos estamos muy acelerados leemos mucho título hay que leer la nota completa y dicen pero ¿cómo? ¿cómo? este a ver ¿desde dónde se llegó a este título? yo me pregunto que me gusta leer la nota entera ¿no es cierto? y quizás esté sensible Rodolfo puede ser y por ahí es la edad uno se va poniendo sensible cuando se hace más mayor hay frases que son títulos convengamos sí, hay frases que son títulos vos has dejado acá varios títulos más de una vez no, pero por supuesto y me hago cargo de cada uno de los títulos lo que pido es que yo le digo además de la web al diario que si le va a transcribir este encuentro ponga el título lo que quiera pero que refiera a lo que yo fui desarrollando mira lo que dice acá una frase de la nota de Lecho dice luego de destacar los principios morales que rigen los ideales del radicalismo expresó que en Tandil textual se ha dado hasta el momento que hemos sido leales una palabra que se ha desdibujado en este país unos van para un lado y otros van para el otro y recalcó tres veces que hasta ahora hasta ahora entre comillas en la ciudad son entre comillas leales bueno yo voy a intentar hacer una lectura este sigue después sigue yo creo que él está hablando de la lealtad a los principios radicales bien y bueno justamente por eso fue la pregunta que por ahí vamos y seguramente como se interpreta bueno por eso y seguramente en esa en esa exposición a jóvenes lo que instaba es que no perdamos o que sigamos siendo leales a los principios del radicalismo a sus valores a sus ideales intento interpretar eso igualmente si que después que hable con el intendente te paso cuando él me responda a qué se refería no me gustaría hacer una interpretación supongo que estaba refiriéndose a esa cuestión en un mensaje a los jóvenes sigamos siendo leales hasta ahora lo hemos sido sigamos siéndolo a partir de ahora mencionarlo tres veces por algo particular es que es para reafirmarlo es que es para reafirmarlo digamos el radicalismo es un partido con ideas creencias y valores de eso se trata la ideología y reafirmarlas cada día darnos el debate interno sobre las cosas que nos parecen bien y que no nos parecen tan bien es ser leales a nuestros principios hay dos maneras de verlo por lo menos quien te habla piensa o uno piensa en Nicolini o otro habla ser leales como radicales antecambiemos las dos podrían darse bueno hay una tercera que es seamos leales a nuestros principios en ese mensaje a los jóvenes el famoso que se rompa pero que no se doble bueno esa fue una frase de Alem que planteó en sus inicios hay otras eso refiere a la postura del radicalismo hay otras que sobre todo ahora que viene el tiempo de Alfonsín que ha planteado Raúl sobre el radicalismo y sobre alguna de las menciones que puede haber tomado el intendente es un es un lector de Ilia y de Alfonsín y me parece que ambos en ese sentido convergen en estos de las lealtades a los principios a los ideales a la historia de nuestro partido Julio muchos temas nos quedarían pero hay algunos de gestión dos o tres que querías remarcar estamos pasadísimos pero la verdad que fue una interesante charla pero dos o tres temas de gestión que querías rescatar si bueno todo para que no sea una nota de pálidas viste que sea una nota también con alguna acción no solamente lo que fue no de pálidas de análisis fue la nota hasta ahora aparte fue algo positivo del tributo al comienzo el tributo a la verdad yo lamento que se termine el tiempo pero bueno me gustaría seguir charlando porque casi hemos encontrado un ámbito pero totalmente como siempre como siempre como siempre no digo en la complejidad de gobierno a mí me gustaría rescatar algunas de las acciones tipo escuela de idiomas que pasaron y algunas por venir escuela de teatro en lo que era el club Bransen se va a poner en marcha la escuela de teatro estamos finalizando la guardia del hospital va a salir a licitación el edificio de protección ciudadana se está terminando la calle Figueroa el asfalto de Figueroa de Pujol hasta la ruta un nuevo acceso a la ciudad la verdad es que se están haciendo muchas obras y acciones por eso yo hoy te decía la agenda pública es intensa entonces quizás algunos de los temas tengan mayor notoriedad en el ámbito de los medios de comunicación pero en el ámbito de impacto a los vecinos la guardia del hospital hace a más de 30.000 personas sin obra social en la ciudad la calle Figueroa hace al acceso y a la valoración de un ámbito la escuela de teatro le pone un lugar al ámbito de la cultura y la recuperación de un espacio como era el club Bransen yo prefiero quedarme con estas obras con estas acciones que son propositivas y que tienen que ver con la comunidad y no con algunos debates internos que a veces nos damos de la política y la gente se pregunta ¿y de qué debate en estos tipos frente a la situación que vivimos? si fuera opositor también no, mirá yo si fuera opositor seguramente podría tener las mismas posturas o no pero siempre propositivas siempre con un marco de diálogo yo no he necesitado ser concejal para ser opositor y para manifestarme claramente lo que digo es que la sensibilidad frente a determinadas situaciones y frente a determinadas situaciones cuando uno es funcionario no son fáciles de sobrellevar para alguna gente sobre todo que no tiene experiencia en la política entonces cuando se lo pone en el tapete a un funcionario digamos uno va sobrellevando situaciones con cierta holgura y a veces con golpes y dolor pero con el paso del tiempo se te va endureciendo la piel cuando te pasa como le pasa a la coordinadora con la cual tuve una reunión ayer a la tarde y vos ves con la angustia que está alguien que ha transitado los últimos 30 años con enorme solvencia el ámbito de la cultura y hoy tiene una especie de vapuleo y es como inmerecido es como injusto sobre todo cuando si hubo una responsabilidad de cuotas partes de cada uno nada más que eso Julio gracias como siempre muy amable muy amable Julio Riccierebeti jefe de gabinete charlando de varios temas